qué hubo qué hubo mi gente bueno aquí nos encontramos en este walmart sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de coleccionismo de 7h la cueva del mapache del mapache hunter saben que bueno miren estos días han dado frustrado no sé bueno pero tal vez les cuento ya dentro a ver qué pasa vamos a ver que nos dejaron aquí de todas maneras si no hay nada mi gente yo de todas maneras puede subir el vídeo y ya la fiebre de los de los empleados que se llevan todo ya llegó al walmart en donde pues se encontraba yo piecitas chingonas y todo eso ahí colgaditas hoy ya no mi gente ahí les cuento ahí adentro no es este obviamente ese es otro es otro walmart pausa y regreso sale bueno bueno mi gente pues ya estamos aquí adentro este como les venía contando las cajitas están abiertas en vea aquí tenemos una cajita fe el problema es mi gente que no hay nada o sea vamos a ver si podemos abrir esa cajita ambiente a ver si no nos regañan a ver si no nos dicen nada espero que si podamos miente ya que no hay nadie más no hay cazadores pausa y regreso mi gente a ver qué podemos encontrar aquí sale bueno bueno mi gente pues acabamos de encontrar un par de piecitas chingonas por acá este estoy haciendo esto cabrita mi gente aquí antes de que me digan algo antes de que me vayan a regañar mi gente si al rapidito es la única caja que está en la única cajita que está y saben que pues les como le venía comentando este en ese walmart ya comenzaron a hacer ellos su su acapare ahí pues este estaban abiertas todas las cajitas como les estaba contando si fue frustrante porque te quieren regañar cuando que todas esas cajitas estaban abiertas ya todas esas cajitas estaban abiertas mi gente y no es justo pues que porque llegó alguien ahí pues estábamos nosotros dos ahí nada más estábamos dos personas nada más un gringo y yo chamaquito gringo quizás a lo mucho unos unos que 16 17 años tal vez entonces bajaron las paletas así como están haciendo ahorita mi gente y éste bajaron las paletas y no no esté ninguna de las cajitas que venía de los premium de los premium oiga seriente los premium ninguna de las cajitas que venía de premium y estaban selladas y ahí me encontré muchas muchas piezas bonitas yo anteriores cacerías y todo eso a principio de del año cuando no había nada ahí me encontré un súper tres o son encontré varias piezas buenas pero la neta mi gente este ya en las últimas en las últimas cacerías gente por ejemplo antier estuve ahí mi gente y me regañaron bien cacho mi gente me regañaron cacho ahí pero pero igual o sea y pues le contesté al vato yo le contesté al man ahí yo le dije sabes que es que le dije yo todas las piezas vienen abiertas todas las cajas vienen abiertas y yo no sé por qué porque te enojas que querramos abrir una cajita aquí cuando que tú ya ya la revisaron ahí adentro todas le dije así le dijo no entonces vino el man y solo se me quedó viendo no como quien dice que qué onda con este no entonces me quedó viendo feo no y le dije de qué sirve le dije o de que de que vengamos le digo a ver qué encontramos aquí si todas las cajas vienen de la bodega le dije abiertas ahorita les muestro la cacería mi gente este no se me desesperen y abrimos esta cajita no sé si llevarme a la yo creo que si no la vamos a llevar entonces este vean estamos haciendo esto acá como ven entonces vino el gringuito este que estaba ahí conmigo y me dice y me dice este y porque vienen abiertas de adentro porque hay adentro le sacan todo lo bueno luego el tres ojo el súper tres ojo que te pertenecía a ti ahí adentro se lo sacan le di ahí adentro ahí adentro le sacan todo lo bueno a las cajas y por eso tú no encuentras nada siempre están todas las cajas abiertas le dije hoy al muchacho no entonces o me dijo no sabía eso si le dije yo eso es lo que sucede le dio por eso es que nunca encontramos nada le digo ok me dice el gringo no éste no hablaba nada español pues ok me dice bueno aquí haciendo esto mi gente vea y entonces me dice y 6 que sí que sí es permitido eso entonces yo le digo que que no verdad que no debería de ser permitido vean aquí estamos haciendo esto que estuvimos platicando un rato con el muchacho ahí ya ya bueno miren las tres cajas que estaban ahí eran de las cajas de de las cajitas donde viene la forrunner y donde viene la forrunner estaban tres cajitas las únicas cajitas que estaban ahí en ninguna estaba y porque les digo de que de que de que no ya estaban no fue no pudo haber sido nadie de afuera mi gente porque no ha habido nada yo he estado llegando a ver si hay de noche y es más no han salido videitos por precisamente por eso porque no ha habido nada mi gente no ha habido absolutamente nada ni siquiera en esto caía afuera ni que hayan llegado las los camiones ni nada de eso no ha habido nada en absoluto mi gente la neta no sé si llevarme la cajita pero bueno ahí vemos yo creo que sí pero bueno vamos a vamos a hacer aquí un recuento mi gente entonces saben que el problema es es bien serio se quedan piezas muy chulas mi gente pero nosotros nos vamos con una excelente cacería dejen ahorita les termino de contar cómo estuvo el rollo saben saben que bueno aquí estamos haciendo y ahorita organizando un poco la emoción no puedo poner nada en la carretita mi gente vean encontramos otra cool combi excelente no puedo poner nada en la carretita mente porque están bien mojadas y no quiero que me vean con esto en las manos o con la caja con la caja y yo creo que la voy a poner abajo la caja de menos segundo gente antes de que me vayan a regañar vieron vieron qué rápido no vieron qué rápido que e entonces ustedes disculpen el movimiento de la cámara mi gente pero vamos a seguir esperando entonces y pasale yeah i find someone someone's here so is that a super oh no you want to see it no i don't think it's it's the super yeah no we didn't find the super entonces así está el problema mi gente así está así está el dilema con con esta gente que primero déjenme acomodarme con la gente que trabaja dentro de los de los volván bueno ahí andan cazadores ya mi gente entonces andan buscando algo bueno lastimosamente pues no salió el súper no salió el súper no quiero ponerlas ahí porque está mojado uy ustedes disculparán el movimiento mi gente pero así es la cosa entonces finalmente pues se salieron llevando las cajas hacia adentro y yo les dije para que te las llevas o sea de regreso en la paleta ok para que te las llevan y si no hay nada adentro ya ya están ya está todo lo que lo que sacaron está ahí adentro entonces pues sólo sé se me quedaban viendo no sólo se nos quedaban viendo y de repente llegó otro ahí otro cazador no lastimosamente yo no puedo hacer esos vídeos mi gente no puedo poner la gente no puedo poner los face ni nada de eso para evitar problemas no porque siempre dicen está haciendo vídeos no no puedes hacer vídeos no sé qué para evitar líos no entonces si estuvo bien interesante como les digo ahí me encontré muchas piezas chingonas pero ahora ya comenzaron a ordeñar las cajitas y finalmente pues se salieron llevando la cajita el muchacho que el muchacho que estaba ahí el muchacho que el gringo se llevó unas piezas por ejemplo se llevó el mustang se llevó el auri y se llevó varios se llevó varias buenas muy buenas piezas pero igual mi gente no vean ahí se llevaron varios ya los los cazadores si es que mi gente es que aquí anda un montón de gente en lo mismo ok pero 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 la verdad mi gente sea indigna que la gente que trabaja dentro del walmart agarre lo mejor por ejemplo esta cajita estaba ahí y estaba es la única que están no hay más vamos a ver si hay algo más por ahí entonces mi gente que emocionante esto y disculpen ustedes la habladera pero hay música hay música y no podemos este dejar de hablar entonces y bueno acaban de venir a poner otras otras cajas acá saben que otra curiosidad vi aparte de eso que las las cajas las cajas de de los las cajas de los como se llaman estos de los de los de los legos no sé cuándo van a venir o qué pero yo creo que si venían unos ahí los los skyline los skyline gente los skyline ok de los legos los skyline de los legos desaparecieron totalmente desaparecieron totalmente de la vista o sea saben yo encontré sé que encontré una caja porque vienen por separado los skyline no sé si me entiendo me explico vienen varias varias piezas vienen varias piezas que que vienen en diferentes cajas o sea vienen vienen una sola pieza en en las cajas no sé si me explico o sea viene una sola pieza en las cajas ok y yo creo que hay algo hay hay algo hay algo chingón yo creo que va a ser matchbox pero está al revés pero bueno ahorita vemos entonces lastima que estamos hago esto no quiero ponerla acá pero bueno este disculpen la cámara mi gente pero pues esto es lo que lo que son las cacerías no esto es lo que es la cacería entonces oh tengo una idea tengo una idea tengo una idea tengo una idea eh pero necesito la otra mano gente pausa y regreso bueno ahora sí ahora sí gente entonces y como les venía explicando el problema es que que los legos bueno se los voy a mostrar para que vean como son las cuestiones aquí como es el lego como es el lego eh los legos viene un nissan skyline viene un nissan skyline en el lego que va a ser uno de los más buscados va a ser uno de los más buscados y la verdad yo no lo he podido encontrar entonces en estos no sé si son estos o estos pero yo sí leí y me dijo el muchacho gringo que iba a salir un nissan skyline y que lo andaba buscando y todo eso y saben que encontramos la caja y lo que venía adentro era un montón de estos de estos no skyline me dijo no están los skyline allá adentro oh le dije yo pues pues sí pues sí le dije yo a fuerzas a fuerzas a fuerzas va a ser va a ser un problema le dije porque y todas las cajas ordeñadas todas absolutamente todas ninguna ninguna estaba ninguna estaba estaba sellada como la como esta que acabo de encontrar aquí ninguna estaba sellada mi gente todas estaban abiertas ok entonces eeeh al estar selladas te das cuenta de que no hay de que no hay eeeh de que no hay quien las esté abriendo allá adentro ok entonces no hay quien las esté abriendo adentro y no hay quien saque quien esté ordeñando no entonces este en este Walmart que estoy aquí en este es muy poco o sea es muy poco lo que lo que sale aparte eeeh pero siempre aquí siempre hemos encontrado cajitas cajitas eeeh cajitas eeeh cajitas selladas sin ningún problema hasta ahorita hasta el momento hasta el momento disculpen ustedes mi gente pero estoy merodeando otra cajita aquí eeeh yo creo que de Matchbox sería bueno ver que tiene pero tendría que pausar mi gente y mostrarles después que es lo que que es lo que conseguimos de Matchbox ahí pero ahorita como les digo están haciendo stock eeeh pausa y regreso esto está emocionante gente espero que se queden conmigo hasta el final espero que me hayan entendido porque han dado frustrado y enojado eeeh porque el último video también del Target en donde aparecieron en donde aparecieron este los de Batman y todo eso en mi último video que subí pues me salió bien despota también el muchacho ahí no entonces eeeh cuando que una persona que está atendiendo al cliente no debería ser así porque siempre 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 son amables ahora lo que me parece raro es que ninguna pieza de las buenas estaba ahí todas desaparecieron todas las piezas desaparecieron no apareció ninguna de las piezas buenas y me pareció raro que cuando yo le pregunté no vas a poner más Hot Wheels este me salió pesado y ustedes le hubieran visto la cara o sea está cabrón está cabrón entonces pues ya no le sigue insistiendo ni nada me hice el estúpido ya ustedes vieron el video ahí pues ni modo entonces y la neta mi gente si me sentí frustrado y me siento mal me siento frustrado porque en ese otro el Walmart que fui antenoche mi gente aparte de que ya ordeñaron las cajas te regañan si quieres abrir una para ver que tiene para ver que te dejaron para ver que te han dejado entonces si es frustrante mi gente entonces ustedes disculpen mi gente la habladera pero esto se está poniendo interesante les voy a presentar ahorita las piezas antes de irme las piezas que hemos encontrado ok obviamente yo creo que no se van a ir todas vean encontramos una cool combi encontramos una cool combi el treasure hunt de la cajita ok encontramos esta tercia también del skyline el drift que ya tenemos varios mi gente yo creo que se va a quedar el super nissan el silvia y el este como se llama este el fastbed howler ok aquí obviamente pienso que se va a quedar mi gente pienso yo que se va a quedar vamos a ver vamos a ver al final de ahí pues el camino ya lo vieron ustedes anteriormente en las terriores cacerías de la cajita B la neta no sé si llevarme esas cajas pero bueno y hasta hoy hasta hoy que se están viendo las paletas así hasta hoy mi gente hasta hoy que se están viendo las paletas aquí seguro seguro puedo encontrar por aquí una de legos seguro pudiera encontrar una de legos para mostrarles que trae trae el nombre y yo sé que encontramos una skyline el muchacho encontró una skyline el gringo entonces este supuestamente tenía que venir skyline dentro y no aparecieron skyline sino que fueron de los otros no sé si es alfa romeo o que es ese otro carro que está ahí y si fue frustrante fue frustrante y el muchacho entendió entendió finalmente lo que estaba sucediendo porque él no sabía pero bueno mi gente voy a pausar y regreso sale bueno mi gente pues espero que no se haya grabado más de lo que tenía que haber grabado bueno espero que me entiendan vamos a ver la cajita esta que acabamos de abrir no sé si hay algún algún super en estas cajitas la neta no sé denme un segundo bueno acabo de colgar y lo que me gustó pues prácticamente pues vamos a llevarnos a esta nissan de matchbox ya me quedé sin batería mi gente pero bueno les voy a mostrar ya el final la cacería no nos vamos a llevar este porcha 918 ya no tengo batería ya la regué vamos a llevar la toyota land cruiser seguro no la vamos a ver colgada y no sé cuál sería el treasure hunt de esta cajita mi gente la neta no sé cuál es 70 aniversario vean lo que salió acá es la 2022 Ford F-150 lightning ok va a ser parte de la cacería y supuestamente pues tiene que decir que es un super ¿no? este se va a quedar mi gente obviamente se queda es parte de la cacería ya no tengo batería mi gente y pues solamente para mostrarles lo que me voy a llevar tenemos acá la Ford el Ford Mustang vean parte de esta cajita este es el número de la caja vean ahí está vamos a ver si lo tenemos por acá aquí vean ese sería el número de la caja la neta no sé si viene algún super ahí o qué onda no sé mi gente ahorita le damos una checada al resto que se quedan ahí pero las que me voy a llevar solo van a ser estas nada más vamos a llevar esta vean qué chulada el AMC Eagle del 80 una belleza sigan viendo le vamos a llevar este también el Dodge Charger el Dodge Charger está por acá vean sorry thank you entonces aparentemente pues yo creo que van a haber más cajitas por ahí mi gente pero ya no podemos seguir abusando bueno este es el Charger ya acaba de venir a hacer stock por acá y ya le estamos estorbando tenemos este McLaren el 720 que también nos lo vamos a llevar en super colorazo que le pusieron esta vez 70 años aniversario todas estas piezas son sumamente interesantes mi gente ya que son de aniversario pienso que no deberías de perdértelas vamos a ver aquí el resto las voy a pasar hacia arriba para irlas pasando en lo que se acaba la batería tenemos este Mustang ok pero voy a apartar mi cacería mi gente ok vamos a apartar la cacería ahorita pues nadie ha venido a decirme nada mi gente la señora acaba de venir a hacer stock acá y pues tampoco me dijo nada eso es lo que les digo mi gente está bien bien fregado en donde de verdad te quitan las piezas donde de verdad te quitan las piezas bueno estos dos se quedan que sería este este Cadillac ok muchos dirán bueno este te lo harías llevado pero no mi gente no puedo porque no tengo más espacio solo tengo que llevarme nada más lo que me gusta vean acá está esta no sé no sé que es dice clonemobile no sé vean esta chulada que está por acá también es una belleza pero se queda esta Nissan Bang y es todo esto es parte de la cajita que les acabo de mostrar ahí Fire Department el Citroën vean ahí está Citroën está esta es una belleza también el Bentley pero se queda mi gente no es algo que estoy coleccionando este me pareció bastante interesante pero hasta ahí no más este se queda no sé me da tentación de llevármelo pero no puedo tenemos este otro que es un forranchero vean que colorazo pero igual se queda mi gente tenemos esta troquita en blanco y negro que la verdad no sé si llevarme la tengo que pensar que me voy a llevar y que no mi gente este porque no no alcanzo para todo este la motocicleta tenemos esta vean que bonita les quedó la Wrangler la Jeep Wrangler que está muy bonita también la verdad no creo no salió el super no salió un super aquí no sé cuál es este este es el Karma vean este 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 no lo había visto Karma wow qué chulada de carro es un Karma la verdad no sé si llevármelo pero bueno seguimos mi gente este tenemos este tractor bueno supuestamente tendría que decir que es un un super no la neta la verdad creo que ya se lo habían sacado en anteriores seguro y esa fue toda la caja mi gente esta es toda la cacería que llevo pues nos fue muy bien nos fue bastante bien gente vean ahí está vinieron varios cazadores ya y se llevaron lo mejor de lo mejor que quedó aquí menos mal mi gente se ve que solo se llevaron una pieza de cada uno y se acabó no entonces mi gente pues hasta aquí no más llega este videíto se me acabó la batería ya no hay más ya no da para más nos vemos en la próxima mi gente y no olviden de dejar su poderoso like no olviden de suscribirse a mi canal no olviden de dejar su comentario dejen su comentario ustedes ustedes que opinan no encontramos el super ahí está interesante también que empezaron a sacarle ya las cajas no creo pero bueno este es uno de los pocos lugares en donde todavía puedes encontrar una cajita por ahí que esté sellada pero bueno no puedo yo apostarlo pero tampoco puedo poner mis manos al fuego por ellos pero si me he encontrado varios bueno mi gente pues pero no haberlos aburrido con tanto desmadre y nos vemos en la próxima que cacería más chingona estuvo hoy agarramos otra cool combi y agarramos algo otra que se cita que andábamos buscando por ahí bueno mi gente pues este hasta aquí no más llega vean nada más ahí están los los lego nos vemos en la próxima muchas gracias a todos mi gente un abrazo nos vemos del otro lado en un próximo videito see you later guys bye estuvo emocionante esto estuvo emocionante nos vemos en la próxima see you later bye